Ya, ya no puedo verte Una vez más me falló la suerte Yo me fui y me alejé de ti Yo sabía que eso no era para mí Anda dime, esto es un come y vete Ya no llores porque nada sientes Aunque por dentro me muera pero en fin Solo quieres divertirte y no es así Y hoy cuando la noche caiga ya no estoy yo Las llamadas que entran se van pa'l buzón Baby como dañaste mi corazón Pero es tarde ya no tengo ganas Soy que a mí me lleva mientras corre el reloj Mentí las fotos aún están en mi phone Como tonto me vuelo todo el colón Baby que siempre tú te llevabas Ves, yo lo sabía que si te creía caí otra vez Yeah, cambié de ser por si amas no tenerte que responder Me la paso oliendo esa colonia si te puedo volver a ver Que éramos diferentes eso pensé Pero es un come y vete ya lo sé Aprendo uno por olvidarte pero cuando fumo el humo me recuerda a ti De todas las veces que te hice mía Mientras lo prendí eso me hacía feliz Ahora la cama vacía me hace compañía Porque tú no estás aquí Yo no sé ni para qué creía en ti El amor no existe contigo aprendí Hoy cuando la noche caiga ya no estoy yo Las llamadas que entran se van pa'l buzón Baby como dañaste mi corazón Pero es tarde ya no tengo ganas Soy que a mí me lleva mientras corre el reloj En ti las fotos aún están en mi phone Como tonto me vuelo todo el colón Baby que siempre tú te llevabas ¿Cómo te fue? ¿Cómo te va? Niño me entiendo mija la verdad Vi que llamaste en la madrugada ¿Cómo se siente fría hasta tu cama? Llegale, a lo mejor me extraña Llámame, mirémonos mañana Ándale, no nos vemos mañana Ándale, pero hay veces que recuerdo Que tú no das más por mí Si yo sigo aquí pensando Cómo al diablo conocí Pa' la madrugada Tus ojos mirarlas Dime que me extrañas Perdi el control y cago en tus nalgas Chiquita ya llegamos justo al fin Nos vamos despidiendo todo el fin No te extrañaré lo juro al fin Si irá todo el dolor confía en mí Y si nos volvemos a ver Cantando en la barra aquel Ese puto verso te amé No lo valoraste ¿Por qué? Por fin, la letra muda Venlo, crisis Ay, ay, ay Yeah A la mix Gracias por ver el video.